En pleno proceso de preparación de las 24 horas de Le Mans, una de las pruebas de resistencia más importantes del año, Audi ha estado testando en Monza el R18 e-tron 4, el superdeportivo híbrido con el que pretende acaparar las primeras posiciones de las citas automovilísticas más relevantes del año. El eje trasero obtiene el impulso de un motor atmosférico convencional, mientras que el delantero recibe la potencia de dos motores eléctricos siempre que se circule por encima de 120 km hora, dejando de ser un vehículo con propulsión trasera para convertirse en uno con tracción integral. El tren anterior recupera la energía cinética de los procesos de frenado, convirtiéndola en electricidad que se recoge en un volante de inercia para su posterior uso en las aceleraciones. Emplea un propulsor de gasolio V6 TDI de 3,7 litros que entrega 510 caballos y dos motores eléctricos de 75 cada uno. Es el modelo más ligero que Audi ha fabricado nunca, incluso con el peso adicional del sistema híbrido. El proyecto e-tron 4 de competición comenzó en 2010 y ha supuesto el desarrollo paralelo de dos prototipos de base completamente idéntica. El gemelo recibe el nombre de R18 Ultra y carece de propulsión híbrida. Sus miras son el campeonato del mundo FIA de resistencia.